Se llama Hacha y Fogón. Hacha un mate y un pan, recorre la tierra buena, silente para aportar, va derramando afrechos, entonando el mismo fregón. Sus animales le saludan y ella saluda al sol. Oferia, Oferina ofrece sus ruegos en el papal. Y retando al viento, sembrado con luna, reverdecerá en el pan que los días se teje. La tetera hirviendo llama. Los huyos van a llegar al calor de su comida. El frío se va a olvidar. Sus flores y sus verduras. Abuela, Hacha y Fogón, sus manos campesinas deje, chupita para un montón. Oferia, Oferina ofrece tus ruegos en el papal. Y retando al viento, sembrado con luna, reverdecerá en el pan de los días se teje. En el pan de los días se teje el silencio. Gracias. 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 Gracias.